¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, creo que la gente por ahí reconoce el esfuerzo que uno hace, más allá de la situación. Pero bueno, saber que se anotó mucha gente, a uno lo deja tranquilo y le da muchísimas ganas de seguir trabajando y mejorándose. El hincha pueda tener así un mano a mano con un jugador es muy importante y creo que es el único club que lo hace. Y es muy bueno. La verdad que son momentos que uno se divierte muchísimo, estábamos relajados, hablábamos, me preguntaban y la verdad que es muy lindo. La verdad que me estoy anotando en los mano a mano desde hace bastante tiempo. Recuerdo a Fabián Cubero, en su momento, no sé, por ahí Prato. Me llamaron por teléfono, me dijeron de que había quedado entre los tres ganadores. Y yo justo estaba por dormir una siesta y me llama una de las chicas de prensa y yo quedé recontenta y no pude dormir la siesta. Sí, sí, le pregunté lo que quería y le hice un pedido que venga a gritar los goles a la sur. Que siempre nos queda un poco lejos el festejo, así que le pegué eso. Sí, pues es difícil. Uno se pone nervioso y por ahí pregunta. Pero sí, me quedé conforme. La verdad que la pasamos muy bien. Casi no creo que ningún club lo haga. Y para nosotros, los belezanos, siempre es lo mismo. Es una familia y pasar esto es único. Encima me llevo la camiseta de él, firmada, así que más no puedo pedir. Sí, la camiseta. Estoy muy feliz y vi un libro, también un escudo, que va para el negocio de mi papá, que granja el portín obviamente, así que es un regalo para él. La verdad que es una oportunidad bárbara porque siempre está la posibilidad de ir a la Villa Olímpica a sacarse fotos, así rápido. Y se van los jugadores porque se van con sus familias y acá es como que estás en el libro en tu casa para poder charlar con ellos, saber de ellos. Mano a mano como es esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!